¡Móntala! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Apáralo! ¡Eso! ¡Démele! ¡Va, va, va! ¿Quieren avaltar gol? ¿Quieren avaltar gol? ¿Quieren avaltar gol? ¿Quieren avaltar gol? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No ha pasado! ¡No ha pasado! ¡Garra! 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 ¡El aplauso! ¿Ya hay otra vaca? ¿Ya no? Déjale, pregúntale al patrón ¡Ahí va! ¡Móntale Alejandro! ¡Échale, échale mano! ¡Mano, sarcoli! ¡Eh! 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 ¡El aplauso para alguien para bandera! ¡Todavía no pasa! ¡Todavía no pasa! ¡Diego! 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 ¡Chami! ¡Chami! ¡Gracias!